Vamos con el brujo, el brujito de mi vida que llega este próximo 19 de mayo, él es Giralde Rivia, ya sabéis, última entrega en la que va a aparecer este genial personaje. CD Projekt ha distribuido un nuevo vídeo de The Witcher 3 Wild Hunt, el que todos esperamos con Arsia, tercera y esperada entrega de esas aventuras de Giralde Rivia. El título de rol más grande jamás soñado para muchos y bueno, en esta ocasión lo que vemos es un vídeo que se dedica precisamente a hablar de los monstruos y las criaturas a las que vamos a tener que enfrentarnos a lo largo de todo el juego. Podemos ver montones de secuencias jugables mientras los desarrolladores cuentan curiosidades acerca de estos enemigos, las podéis ver subtituladas. The Witcher 3 Wild Hunt sale este próximo 19 de mayo, queda muy poquito, Playstation 4, Xbox One y PC, ya sabéis, son las plataformas en las que vais a poder disfrutar de este título que va a ofrecer, bueno, pues como mayor reclamo, ese enorme mundo abierto para explorar. Y además, en algunos momentos de la aventura también vamos a poder controlar a Sairi, la discípula de Giralde, como segundo personaje jugable. Y por cierto, muchos dicen que si Sairi tiene mucho éxito en esta tercera entrega, puede que la saga The Witcher continúe precisamente en torno a ese personaje. Ya veremos, bueno, ya veremos porque a ver si Sairi sale viva de The Witcher 3, que eso tampoco lo sabemos. En fin, estos son especulaciones. Disfrutad de este nuevo vídeo titulado Monsters, los monstruos de The Witcher 3. Los sumergidos son criaturas que viven en los pantanos y que se llevan todo lo que se acerque a sus estanques. Estas criaturas en particular odian el fuego y lo temen. Y es ahí donde vas a sacar partido de la señal de Ligli. Una llama que surge de tu mano. Es la mejor manera de matarlos. En el caso del hombre lobo, una bomba llena de polvo de plata acabará con su capacidad regenerativa. Esto facilitará mucho al personaje el derrotarlo. El jugador puede utilizar aceites con los que embaducar sus armas. El verdadero truco es saber cuándo y dónde se debe utilizar. Es algo que debe decidir el propio jugador. Muchos de vosotros estaréis pensando ahora, a Dabrix se le ha ido la olla con la voz de robot. Pero sí, se me va la olla, porque cada vez que veo más y más imágenes de The Witcher 3, más ganas tengo de jugarlo, chicos. Soy un robot, un robot ansioso de jugar The Witcher 3. Artificio, y ellos no solo interactúan con el jugador. Ellos interactúan con los otros y con los NPCs. Hemos creado un ecosistema unico que incluye monstruos, animales y humanos. Todos viviendo juntos, luchando, tratando de sobrevivir. Y tú eres solo un espectador. Ahora, es tu decisión de interferir con lo que está sucediendo en frente de ti. No olvides que todas las actividades que tomas en The Witcher 3 tiene sus propias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!